Head Canon de Chico Bestia Advertencia, los hechos relatados en este fanfic son solo fantasía creados con el único fin de entretener. Desde que entraste a formar parte de los jóvenes titanes, quedaste totalmente embobada con el verde del grupo. El chico es gracioso, cariñoso e inocente. El único problema era que él estaba enamorado de Raven, una de las más poderosas del equipo. Tú eres muy distinta a ella, ya que pocas veces hablas, y cuando lo hacías, lo decías muy bajito. Y con poca seguridad, pero si de algo estabas segura, era de tu potencial. Casi todo el día te la pasabas con Robin, ya que sentías hacías un buen dúo, y él sentía lo mismo. Pero eso solo te alejaba de tus objetivos, así que comenzaste a acercarte más a él. Cosa que él extrañó a Robin, pero lo dejó pasar. A Chico Bestia le sacaba de onda que te le quedabas viendo fijamente por mucho tiempo. Él te hablaba como cualquier otra compañera, pero de ti no salían palabras. Te quedabas callada y solo sonreías. Así que te apodó mudita o rarita. Todo te lo decía con cariño. A ti no te gustaba ver cómo Raven lo trataba tan mal. Muchas veces lo viste llorar y te quedabas a darle ánimos. Eso fomentó lazos más fuertes en ustedes dos. Al punto de hacerse mejores amigos. Cosa que no le agradó para nada a cierta chica gótica. Si antes no te llevabas con ella, ahora menos. No podían estar en un mismo lugar juntas sin que terminaran en una fuerte pelea. Ya era muy sabido por todos que ustedes dos se odiaban a muerte. El único que no entendía por qué era Chico Bestia. Una tarde Raven le habló y le dijo que ya no puede estar a tiempo contigo. Que si él hacía eso, muy probablemente le daría una oportunidad. Tú estabas en el pasillo, así que escuchaste un poco de dicha conversación. De inmediato te pusiste triste, porque sabías perfectamente del amor tan grande que ese niño le tenía la gótica. Te fuiste a llorar, pero poco estuviste sola cuando escuchaste la puerta abrirse. TN, tenemos que hablar. Dijo serio el de verde. Tú sentiste con la cabeza, esperando esas palabras. Él te tomó de la barbilla. TN, hoy Raven me propuso algo jugoso. Tenías miedo de lo que fuera a decir, pero le dije que no, porque me di cuenta que yo estaba obsesionado con ella. Pero a ti te amo. Te di un beso corto. Podías ver su sonrojo a través de su piel verde. Estabas tan feliz. Y desde ese día comenzaron una relación. Que con el paso de los años se fue fortaleciendo. Bienvenido. Un beso corto.